Muy buenas a todos gente, tal estáis ahí Caps comentando y estamos en un nuevo reto para el canal Una reconstrucción express del Chelsea, un Chelsea que ha descendido a la segunda división inglesa A raíz de pues irrumpir en el arreglamento del fair play en cuanto al fichaje de gente joven Muy muy joven, chavalines que son menores de edad y que pues ya sabéis que según el reglamento de la UEFA Pues hay unas limitaciones para poder fichar a esos jugadores como ocurrió en el Madrid con pues Sendrick Que no pudo llegar al Real Madrid hasta cumplir los 18 años, entonces bueno, nos hemos inventado aquí una historia Ya que el Chelsea en la realidad pues ya sabéis que tiende a hacer mucho mucho fichaje Y bueno pues se ve que pues la lío, la lío en alguno que otro y al final la ha metido esa sanción Aquí en esta partida nos hemos inventado y que la plantilla va a tener que ser digamos pues reconducida por solo canteranos Aunque digamos que tengo la excepción en la portería donde como veis he quedado al final con tres porteros ¿De acuerdo? Porteros que vamos a revocar de la cesión, ahí estaría Kepa, ahí está Petrovic también Y de entrada tenemos aquí a Bettinelli, ¿por qué? Pues porque el resto de jugadores sí son canteranos del Chelsea Pero los porteros no hay, ¿vale? El Chelsea no ha sacado en la actualidad jugadores que se han considerado según la UEFA Que hayan estado entrenando durante los 15 a los 21 años, tres años completos en el Chelsea No hay, no hay la realidad, así que pues he tenido que quedarme con el más viejo de los que estaba en el digamos Chelsea de inicio Y luego tenemos aquí pues a Petrovic y a Kepa, que ya os digo no sé hasta qué punto pues estos dos quedármelos o no La verdad, pero bueno, de entrada como digo la única excepción es la portería, ¿vale? Y dado que lo normal es tener un par de porteros me voy a quedar con el que más tiempo lleva en el club Que es Kepa, de estos tres lleva desde 2018 Y el segundo que más que justamente es el que teníamos de inicio en el equipo que era Bettinelli Petrovic me lo voy a liberar, ¿vale? Así pues oye, vamos quitándonos algo de pasta Porque la idea también deciros es que empecemos sin dinero en el comienzo Es como que ha sido una restricción digamos a nivel económico y también digamos castigo a nivel también de situación liguera Donde como digo estamos en la Champions Y tenemos pues como veis un par de jugadores por zona del campo o posición, ¿vale? Lo voy a poner por aquí en atributos para que podáis ver un poquito más el tema de medias Ake, Christensen, Chaloba, Tomori, Rhys James que por supuesto tiene que ser el capitán yo creo que del equipo, ¿no? Por aquí Chaloba, el hermano de Chaloba, ¿vale? Pues sí, tenemos ahí a dos Chalobas Gilmour, Jucho Nodoy, Bale, ahí está Love to Chick, Mason Mount, Gallagher, Swift, también veterano Borini, 33 años, Boga 27, Solanqui 26 y Tami Abraham arriba de la delantera Que a mí lo personal me molaba muchísimo el pues este proyecto, ¿no? Que fuera la cantera, tengo que deciros que son los más mayores para cada posición Hay algún cantero que me he dejado por ahí que a lo mejor podríamos llegar a pillar en un futuro Pero he intentado por posición tener un par de jugadores y a ser posible los más viejos de cada posición, ¿de acuerdo? Y para mí es un placer ver de nuevo otra vez juntos a Tami Abraham, a Mason Mount, Jucho Nodoy, ¿no? Que fueron digamos un poco una generación dorada por parte del Chelsea Que en cierta medida salvó al Chelsea durante un tiempo Pero que al poco tiempo pues acabaron saliendo, ¿no? Porque ya sabéis el Chelsea cómo se las gasta a nivel de fichajes Así que bueno, yo lo que voy a hacer es mirar el tema de renovaciones Que como veis pues tenemos por aquí algún otro jugador que le acaba el contrato Pues no voy a fichar nada en la primera temporada Porque como digo me voy a quedar toda la pasta, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy sencillo, básicamente voy a ver la pasta que tenemos Me voy a hacer por ahí un fichaje como he puesto la directiva sin restricciones Me voy a gastar 160 millones en un jugador o 159 por ahí Para que me llegue la pasta a pagar salario Pues nos quedamos como digo a cero Aunque eso sí, también antes voy a fichar por ahí algunos ojeadores y tal, ¿vale? Que creo que es interesante Y pues lo dicho, vamos a darle caña a ver qué tal Y me veo con vosotros ya pues en invierno A ver qué tal la primera fase de la temporada con el Chelsea Vale gente, otra cosa importante y es que vamos a llevar a cabo la táctica digamos Que trae por defecto el Chelsea, ¿vale? Para adaptarnos un poquito más a lo que viene siendo el juego de Maresca Que es nuestro entrenador en esta partida Y así pues tener que ir fichando jugadores o adaptando lo que tenemos En función de lo que nos pide como tal la táctica Como veis tenemos pues centrales de estilo diferente Un central con toque y otro marcador Luego tenemos un lateral invertido y un carlero Que no está mal porque así el lateral digamos que hace como una especie de defensa de tres Es el izquierdo, ¿no? Y el carlero sube y genera más apoyo arriba en el ataque Tenemos extremos interiores por ambas bandas Dos de contención, un organizador y arriba un falso nueve Que no me gusta demasiado pero que bueno Que como digo pues le da un toque especial a la partida Por tener que adaptarnos a este estilo En cuanto al equipo inicial chicos Pues ahí veis un poquito como queda la cosa Betty Nelly evidentemente ya no va a ser el titular Vamos a colocar ahí a Kepa Luego tenemos en zona defensiva a Kei Atomori Riz Jain, banda derecha y Hall en la izquierda Que pues está muy similar al nivel de Aina Pero tiene muchos menos años 19, Aina tiene 27 O sea que creo que puede a lo mejor romper el potencial Gallagher, Gilmour y Mason Bond en el centro del campo Andas para Odo y Boga Y arriba Tami Abrame en la delantera De banquillo Solanqui, Borini, Bale, Love2Chick, Aina, Lamptey y Christensen Y luego tenemos a Swift, Chalova, Chalova y Betinel Los hermanos Chalova ahí en la reserva, ¿eh? Este es el plantel de 24 jugadores con el que vamos a empezar Tengo que deciros que una de las cláusulas de la partida también a nivel de reglas Es que solo ficho jugadores reales Por tanto no va a haber academia Para intentar pues hoy aprovechar y pues jugar con los jugadores reales Que yo creo que a todo el mundo le va a gustar más, ¿no? Así que ahora sí que está todo preparado Vamos a avanzar y me veo con vosotros en invierno Bueno gente, pues acabamos de llegar al mes de enero Y no he visto nada de cómo le ha ido al equipo Vamos a verlo, ¿no? Uy, estamos cuartos en la Champions Si me esperaba quizá un poquito más Ahí veis al equipo con 52 puntos Bueno, a 5 de Leeds Está ahí pues en el top de la tabla Junto al Barley A ver, ojalá pueda ascender de manera directa Yo creo que es lo suyo para nuestro equipo, ¿no? En la FICA va uno empezado Así que bueno, ahí nos tocaría contra el actual líder de la Champions Y veremos a ver qué tal Y en Carago Cap pues no sé muy bien Cómo nos ha ido Vamos a buscar por aquí Y todavía me lío con los botones, tío A ver dónde andamos No habremos caído tan abajo, ¿no, tío? A ver, espérate Uy, estoy liando, tío Me estoy liando con los botones Claro, es que tengo que manejarlo con esto Y luego con la izquierda Vale, aquí caímos en segunda ronda de Carago Cap Vaya mierda, ¿no? Bueno, pues ya está todo visto por ahí Vamos a ver también ya que estamos en la tabla Quién va como pichichi en la liga Borini con 15 goles Ojo, ¿eh? Por delante de Solanqui Y Tami Abraham me sorprende increíble Que no esté metiendo goles, la verdad Debería estar por aquí Tami, ¿no? Vamos a ver... ¿Tami Abraham no está? ¿Qué ha pasado con Tami Abraham, tío? Pero si es titular No me digas que se ha rayado cualquier cosa Tami Abraham, tío No lo están poniendo, parece, ¿no? Cosa más rara, chaval O es que ha estado lesionado Es muy raro Tami Abraham, ¿eh? Que no lo hayan puesto, tío Es bastante, bastante extraño Pero bueno, sin más, ¿no? No sé, igual a lo mejor es que les encaja más Borini como falso 9 o algo así Por eso le ponen La verdad que me ha dejado bastante loco eso Pero bueno, es lo que hay Por parte del resto pues se veis un poquito Cómo está el equipo Pero es raro porque Tami Abraham es como que Es el único jugador de la plantilla Que va sin soltura Es bastante, bastante extraño No sé si es más bien por el tema de que Pues quizá este falso 9 y el equipo por eso Pues no, no, no le coloca No lo sé, sinceramente Como digo, bastante raro Pero bueno, nosotros vamos a avanzar Y me veo como otros a final de temporada A ver qué tal, qué tal termina la cosa Porque me he llevado alguna que otra sorpresa, ¿eh? Chicos, han pasado cosas Y es que estamos en la final del clasificatorio Para la primera división Para el ascenso, familia Deciros que hemos llegado He estado viéndolo ya esta segunda fase Un poquito más de lleno, ¿vale? Si me voy para la izquierda Bueno, aquí veis la Carabao Cap Que al final la ganó el Arsenal En la FA Cup, chavales Mirad lo que os voy a enseñar Ahí está Caímos en semifinales Frente al Tottenham Tío, me quedo loco, ¿eh? En la liga, como veis Hemos acabado terceros Qué bueno Que la verdad que, pues oye No está mal 96 puntos 109 del Leeds United Qué locura Y el Barley con 98 Y tenemos que jugar la final Contra el West Brom La final de ascenso Que van con 85 puntos Aunque hoy en la tabla liguera Vamos a ver lo que viene siendo El tema del Pichichi Porque esto es de Del Playoffs únicamente Vamos a ver en la liga Cómo quedó la cosa Solanqui acabó Pichichi Con 31 goles en 46 partidos Y se confirma gente Que no ponen a Tami Abraham, ¿eh? Borini Mason Mount también por ahí Pues nada Tami Abraham, chicos Habrá que venderle, ¿no? Porque no creo que aguante Una situación como la que está viviendo De no jugar, ¿no? Aunque también os digo Que en este caso Yo lo voy a poner Para la final del clasificatorio De la Championship, ¿no? Nada, en verdad voy a poner a Solanqui, tío Que se la ha ganado Así que bueno No podemos ver, digamos Un partido de final Este año de Copa Aunque casi lo conseguimos En la FA Cup Pero vamos a darle A ese partidazo, gente De clasificación A la Premier League Contra el West Brom Ahí veis un poquito Equipaciones No sé si podremos poner Alguna equipación Que se diferencie Un poquito más La verdad Mira, pues ya está, ¿eh? Ponemos la... Vamos a poner... Vamos a ser buena gente Vamos a poner... Bueno, no ¿Qué huevos? Si hemos quedado por arriba De ellos en la liga, chicos Vamos a ponernos esta Yo creo que queda mucho mejor Y así, pues oye Ellos con la que se diferencia mejor Y nosotros con la local, ¿no? Yo creo que es lo suyo, ¿no? Por parte del equipo Pues bueno Vamos a, como digo entonces A cambiar a Tami Y lo voy a llevar de banquillo, ¿vale? Wow, Solanqui 82 de media En verdad, ¿eh? No está nada mal 27 años ¿Habrá roto el potencial Solanqui, tío? No lo sé, ¿eh? No es de inicio El tipo de jugar que me gusta Pero... Pero ya veis que en verdad Los stats que se le han quedado Han sido bastante buenos 3 y 3 Y luego tiene encima Cabezazo potente Clash acrobático Ojo, Solanqui sorprendiendo Me mola, tío, en verdad Que a raíz de la decisión De la CPU Pues las simulaciones Hayan puesto a Solanqui Y haya cambiado un poco El paradigma para con la partida, ¿no? Dejamos a Tami A Brande banquillo Borini sigue estando por aquí Porque para mí Es el cambio en la banda Y poco más que decir, gente Si viene una final Yo creo que Al más puro estilo De fútbol inglés Creo que así puede ir bien Vamos a darle bastante potencia Bueno, quizá Quizá me he colado, ¿no? ¡Uy! Balón queda en toda la cruceta, tío Vamos a ver Boga, ¿qué puede inventar? Penetra el extremo Cambia el ritmo Continúa Boga De momento nadie le tapa Sigue Boga Se recorre de lado a lado Del campo Ahí continúa La busca por dentro A Mason Mount Con rosca Abajo Meslier En dos bloca Recibe Wallace Wallace tapado Atrás hacia full lock Bien, ahora Hall De nuevo robando Boga por dentro Para Lock to Chick La adelanta A Tami Abraham A ver Tami que puede hacer Cambia el ritmo Continúa Tami Encuentra hueco Tami remata La saca Meslier La tiene Boga Por dentro Recibe Lock to Chick La adelanta para Tami Abraham Tami Abraham de nuevo otra vez Sorprendiendo por ese lado De Kepa Ahí va Tami Abraham Por toda la escuadra Y eso que acertó Meslier De nuevo Kepa Contra Wallace ahora Gol del West Brom Primero que notan Vamos a ver si nos dura La ventaja La aprovechamos Gilmour Es que Meslier Ha acertado las dos Meslier Magner Toma ya Ahí estaría Buena intervención De nuevo de Kepa Ahí va Gallagher Vamos No para de aceptar Los sitios Meslier Es increíble Koulbal 44 Toma Otro más Lo de Kepa es increíble Lo de Kepa es increíble En esta tanda de penaltis En la final Bailey Gol Estamos de nuevo En la Premier Un equipo de solo canteranos Ha logrado rescatar Del auténtico Averno Al conjunto del Chelsea Un Chelsea que Pues acabó sin nada De pasta Eso sí Con un equipo Humilde Bueno humilde Humilde según la zona Porque la verdad Que la zona defensiva Del centro de la zaga Es una barbaridad El portero no está nada mal Las bandas Bueno podrían ser un poco mejorables Aunque tampoco está nada mal La banda derecha sobre todo La izquierda la que está un poquito peor Que justo hablando Por el lado izquierdo No era justo en la banda Pero sí Este zurdo Que inicialmente comenzaba la partida Como MI Luego reconducimos a MD Es el que nos da el pase A la Premier League Chavales Pues chicos ya estamos en la Premier League Y ahora es turno de ver La pasta que nos van a dar Vamos a irnos a Economía 85 millones Recién llegados a la Premier Creo que no está nada Pero que nada mal Y nos va a permitir seguramente Mejorar sin duda La plantilla Aunque también os digo Que probablemente Visto lo visto Viendo que Que no están poniendo a Tami Abraham Que no parece ser Digamos Su rol El de Falso 9 Como veis Es punta de referencia Solanqui Punta de referencia Y caza goles Pero me sorprende Que como digo Le estuvieran poniendo Por delante a él Igual es porque partía Con más media No lo sé Sinceramente Luego también Estaban poniendo a Borini Que como tal Es natural De falso 9 Quizá esa sea la razón Por la cual también Borini Entra un poquito más en escena Desde luego hablando de Borini Yo creo que Borini Con 34 años Debería dejar el equipo Swift tampoco le hemos estado Dando apenas Oportunidades Así que yo creo que También debería de marcharse Por cierto Aquí nos permiten Meter más jugadores O sea que bueno Podríamos colocar por aquí A Chalova Aunque yo metería Al hermano joven Porque me tira más Para ponerle incluso Para MCD Aunque no creo que le vaya A poner la CPU Ya que el cambio de posición Te valía muchísimo Pero bueno Hablando también de gente Para descartar También aparte de Borini Creo que Swift y Chalova Deberían de dejar el barco Y no sé si alguno más Vamos a mirar a ver Qué hacemos Y os comento La jugada Pues gente Atentos Al primero de los fichajes Vuelvo a la Premier Vuelvo al fútbol inglés Mason Greenwood Si ya era odiado Antaño en Inglaterra Imagínate ahora Yéndose a un rival Digamos relativamente cercano Para el United Que es de donde es Canterano Mason Greenwood El masón Deja Francia Estaba en el Marsella Ya sabéis recién recalado Y vuelve a casa Vuelve para intentar Ganarse un puesto Como titular Estamos buscando Alguien que reemplazar a Borini Creo que este directamente Se coloca como titular Por Boga Ya que es zurdo Antes teníamos a Odó y Boga Que eran ambos diestros Y yo creo que Greenwood Para ese lado del campo Viene perfecto Es un fichaje Que vamos a ver Como nos lo tasa Nos ha costado por 47 millones Creo que no está mal realmente Teniendo en cuenta Que tiene una muy buena media Vamos a verlo Fichaje de A Lo veis 10 millones Tan solo más caro De su valor actual Y como veis 82 de media Con 23 años Es una locura Y como digo Hablando de Boga No va a ser el único Que fichemos por ese lado Del campo Chicos Boga no me termina De casar Ni siquiera para suplente Y con 28 años Creo que lo ideal Será sacarle ya Luca Romero Firma con el Chelsea Un jugador con mucho talento Mucho potencial Viene con menos media Que Greenwood Acepta un rol de rotación Que yo creo que está genial Greenwood quería ser importante Así que va a ser El reemplazo Digamos de Greenwood Es un zurdo también Para ese costado derecho Que yo creo que nos va a venir De auténticas perlas Luca Romero Y lo veis Viene del AC Milan O Milano FC Ya sabéis que no está licenciado Por 13,6 millones Vamos a ver en cómo Nos lo clasifican En una Avellero Que está como digo Muy muy bien Con tan solo 20 añitos 75 de media Y chicos Hablando de Boga de nuevo Pues se marcha Definitivamente Como digo Había que hacer el hueco por ahí Boga se marcha por 15 millones A la Atalanta Y como veis Bueno Gestión de D Tampoco podemos rascar mucho más Ya sabéis que Jugando Digamos con los fichajes En realista Y en inflexible Es normalmente Muy muy difícil Que te compren un jugador En A o en B Normalmente suele ser C D O incluso F Seguimos con las salidas Es turno ahora Para John Swift Que nos deja Por algo menos De 2,5 Y otro de los veteranos Con poca media Y que no contábamos mucho Para el equipo Con él Es el hermano Del joven De los Chalova Que se pira Por un poquito menos De un millón y medio Y gente Había que fichar también Alguien para la otra banda Porque en realidad Tenemos a Bailey Que era de la casa O es de la casa del Chelsea Pero la verdad Que no tiene potencial No parece haber evolucionado Mucho la temporada pasada Y teniendo en cuenta Que tenemos a Odo Y que ya va por 25 24, 25 años Tampoco ha crecido demasiado Pues la idea Era traer a alguien Con potencial Y además Digamos ya curtido En el fútbol inglés Como es este ex Del Brickton Que también lo tuvimos En la última partida del canal Con el deportivo A Bing A mí me encantan Estos jugadores rápidos Además que viene Como digo Del fútbol inglés Propiamente Este Costa marfileño Que viene muy baratito Está acabando el contrato Y lo hemos conseguido cerrar Por 21 millones Y que yo creo Que va a ser Una gran incorporación Y a falta de Yo creo que nada más Se nos cierra Echilla la plantilla Con slides incorporaciones De Romero Y a Dingra Que a Dingra Le vamos a colocar Como titular Por la banda izquierda Y ahora estoy pendiente De hacerle el cambio A MI He dejado de inicio A Tami Abraham arriba Porque le he metido El entreno de falso 9 A ver si de esa manera Pues quizá debería haberlo hecho En la mitad de la temporada pasada Pero bueno A ver si de esa manera Cuenta con él Maresca un poquito más Hemos delegado ya La reserva a Borini Que se retira A final de temporada Y a Bailey Que yo creo que puede estar bien Como reserva por las bandas Ya que es de la casa Y bueno Al final los extremos Suelen tener mucha lesión Y sí que es cierto Que la zona del centro del campo Nos hemos quedado Un poco justos Y a lo mejor Lo que hago es traer Sentado por 12 15 millones Si encuentro algo Que creo que es lo que nos queda de pasta Igual nos da para eso Porque estamos como digo Muy pelados de dinero Traerme un recuperador joven Pero es que tenemos Solo 9 millones Lo veo bastante difícil La verdad Y chicos Voy a ver si lo he hecho bien Estoy 100% seguro Pero teniendo en cuenta Que Love2Chick Tiene 29 años ya Creo que podía ser interesante Como digo La venta de Rubén Como veis Se marcha por 38 millones Al Liverpool Luego es una gestión Que no está mal Como veis Nos lo ponen en A Sumado a los 9 millones Que teníamos Gualda para traer A dos promesas Recuperadoras Además que Love2Chick No me dejaban Cambiarle a MCD Tarda muchísimas semanas Al igual que ocurre Con Chalova Y creo que de esta forma Podremos tener verdaderamente Dos recambios Para los titulares Pues gente La primera de las incorporaciones Va a ser Carlos Valeva Otro que viene del Brito Nos ha salido Un precio Realmente tirado Estoy muy muy contento Con su incorporación Porque como digo Tiene potencial Tiene una media actual Que no está nada mal Y como digo Es un africano Que a largo plazo Vendrá genial Acepta un rol de rotación Y viene de nuevo Como digo De ese Brickton Al igual que a Dingra Y firma con el Chelsea Un fichaje de A Como veis Que ha salido Prácticamente regalado Y con solo 19 años Traemos a un brasileño Al Chelsea Es lo habitual Fichar brasileños Con el Chelsea Pues ahí está gente Le virlamos también Al PSG A un jugador Que también es Doblemente interesante Al igual que lo hicieron Ellos antaño Con Thiago El mítico Central brasileño Que militó Tanto en el Chelsea Como también en el PSG Pues es un poco a la inversa Moscardo con 19 añitos Viene como digo A precio de saldo Gabriel Moscardo Que deja el PSG Por 12 millones Muy parecido también Lo de Carlos Y firma con el Chelsea De nuevo Fichaje de A Y aún nos sobra pasta Al final va a ser Una muy buena gestión Lo de Rubén Y gente Creo que teniendo en cuenta Que tenemos a un técnico italiano Habría que traer Pues alguien de su país ¿No? Y chicos Qué mejor Que otro chaval joven Simone Pafundi Creo que es un jugador Muy 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 top Para el MC Hoy a largo plazo Vamos a agradecer Mucho Esta gestión Como digo De cara a ese Futuro más inmediato Viene por tan solo 4 millones y medio Creo que está Como digo También regalado El plantilla Que vamos a ver Cómo nos queda Pero de entrada A nivel económico Pues como veis Hemos hecho virguería Nos quedamos con 13 millones Y la verdad que muy orgulloso De haber hecho la gestión De Love to Chick Porque nos ha abierto La posibilidad De traer A tres jugadores Por él Y que nos sobre Incluso pasta ¿No? Como son Pafundi Que le voy a colocar Por Borini Luego a Chalova Le cambiaría Por cualquiera Estos dos Es que no sé Realmente por cuál irme Quizá por Valeva Que está más hecho En el fútbol inglés Y en realidad Si me apuras Casi que Quito al portero En realidad Que casi No sirve para mucho Y me llevo por ahí A Moscardó Y dejamos ya al portero Como el más retrasado Borini un poquito más arriba Y Chalova por aquí Reserva Y queda un equipo De 25 jugadores Extremadamente bestia Muy muy contento La verdad Con el proyecto Que hemos planteado Y ahora sí Tenemos un equipo Yo creo que para afrontar Digamos ese objetivo De la permanencia En la Premier League Bueno gente Llegamos al mercado De fichajes de invierno Estamos ya a 1 de enero Vamos a ver qué tal Estamos sextos La verdad que yo Estaba viendo las simulaciones Partido a partido Como salen este año Y me he quedado loco tío Porque digo Ostras Estamos ganando a gente de arriba Estamos con 31 puntos Igualados a los Spurs Aquí intenté ficharle A alguno que otro jugador Pero no querían Por eso de que Como es tan inflexible Equipos como el City El Arsenal Los Spurs No nos quieren vender gente ¿Vale? Y está guay Porque se complica Todo bastante más ¿No? De momento estaríamos Con plaza Para a lo mejor Ir a la Europa League En caso de Como queden Las copas Inglesas Pero bueno No está mal Y si a unas malas La conferencia A lo mejor Igualados como digo A los Spurs A 7 del Newcastle Con plaza Para ir a Champions Aunque queda todavía La segunda fase Que es mucho Por delante ¿No? Yéndonos a Lo que viene siendo Las copas Nos tocará el primer partido De la FC Cup Contra el Derby Y en la Carabao Cup Chicos Pues deciros Que hemos caído En cuartos De final Contra el City ¿No? Creo que para ser La primera fase No está nada Nada mal A nivel de la tabla Pues como veis Erling Haaland Va a Pichichi No sé Dónde estará Nuestro máximo goleador Que por cierto Sorry Porque la primera temporada Se me olvidó enseñar Las estadísticas Solanqui con 10 goles En 19 partidos No está nada mal Para como digo Esta primera temporada De vuelta a la Premier Del Chelsea Que ahora sí que sí Espero que ya no se me olvide Más en estadísticas Pues como veis Máximo goleador Solanqui con 10 goles Y le asistencias Con 6 Mason Mount Así que bueno De entrada Me gusta lo que he visto En esta primera fase De la temporada Y gente La temporada concluye Vamos a ver Qué ha ocurrido Tengo ganas de ver Qué ha pasado octavo Qué lástima Pues creo que no entramos A competir a Europa A menos que haya alguien De los de arriba Que por algún casual Haya ganado competición europea Y haya clasificado por eso Y entonces Haya metido un hueco más Para la liga Podría ocurrir Todos el Liverpool Ha quedado séptimo El Aston Villa sexto Bueno ha ganado el City Con 85 puntos Hemos estado muy muy cerca Yo diría En zona de descenso Caen el Nothing and Forest Leeds United Y Wolves Vamos a ver ahora En tema de De otras competiciones Cooperas No como ha quedado la cosa Nefi Cap Ganó el City Nosotros creo que Caímos en la primera ronda Me parece O algo así No estoy 100% seguro Pero me suena de que sí Bueno la Carabao Cap La ganó el United Y apuestos Que me he equivocado Yo aquí moviéndome Primera ronda Esto 100% Aquí no estábamos Y estaríamos en tocaso En la tercera ¿No? Pero no lo sé No lo sé Ahí está Caímos contra el Derby La primera ronda para nosotros En penaltis 5-4 nos ganaron Tío Qué lástima Bueno Pues así queda por así decirlo Esta primera temporada Que no ha quedado en realidad Nada mal A nivel de goleador de liga Pues como veis Haaland con 29 goles Y nuestro máximo goleador Solanqui con 16 goles En 31 partidos Que no está mal Se consagra Solanqui Como vemos Como parece la primera opción De maresca En la delantera ¿No? A nivel de estadísticas Viendo ya lo todo Más al detalle por aquí Solanqui lesionado actualmente Lesionado Bueno Lesión facial en dos semanas Bueno no parece ser grave 16 goles en total En 36 partidos Y el líder de asistencias Como veis Con 9 Mason Mount El jugador más valorado Ya que estamos en plantilla 68 millones y medio Tomori ¿No? Buen equipo la verdad Yo creo que hemos conseguido Conformar Viendo un poquito Las estadísticas A nivel de medias Bueno ahí veis un poquito Que tal Que paga su yo creo Con un par de puntos Hall se va anotando Que es titular Y que ha mejorado el potencial Demuestra gran potencial Que grande tío La acaba de romper Chaloba que no le está dando A penas minutos Y pues como veis No evoluciona Lampti que bueno Va muy poquito a poco Porque Rhys James Claramente es el titular Gilmour parece que ha empezado A mejorar Bien por eso Aquí están los recién fichados Que poco a poco evolucionan Borini que se retira este año Y como veis Pues ha decaído la media muchísimo A Dinkera igual a Odoy Están los dos a un nivel Muy bestia Algunos como veis Han pedido salir del equipo Ya veremos lo que vamos haciendo Porque si es cierto Que esto genera Que yo no puedo renovarles Pero mientras haya contrato Nos marcamos un PSG ¿Vale? Yo no tengo por qué vender a nadie Si no quiero Y todavía tiene contrato ¿No? La Fundi como veis También ha crecido un poquillo Al igual que Romero Mason Greenwood Creo que un par de puntos No está mal ¿Eh? Y Solanqui 84 de media Que yo creo que está siendo La revelación A nivel de sorpresa ¿No? En la delantera De este Chelsea Pues pongo que decir Avanzamos a la tercera temporada Gente Vale gente Pues ya estamos aquí En la tercera temporada De la partida Vamos a ver la pasta Que nos dan Vamos a estadísticas 80 millones Un poquito menos Creo que nos dieron 83 O así la temporada pasada Pero también es cierto Que ascendimos Este año En la octava posición Son 80 kilos Que no está nada Pero que nada mal Y que hay que ver un poquito Qué es lo que se hace Con ese dinero ¿No? Porque bueno Ahora tenemos gente por ahí Con la selección y tal Pero yo diría que tenemos Realmente un equipazo ¿Eh? Por zona a mejorar Quizá a lo mejor Me molaría Dejar a Hall De suplente Yaina que ya tiene 29 años Venderle Y traernos un lateral izquierdo A la altura de De Rhys James Creo que sería una muy buena idea Y luego por otro lado Tío En el centro del campo Me encanta El ataque Pues bueno No sé qué hago Contame a Brahma Ahí delantero Cuando en realidad Es Solanke El que tiene que estar arriba Pero bueno Da igual Porque luego En la simulación Pone la CPU El que él ve más apropiado Y yo creo que el fichaje Sobre todo sería El de vender a Aina Y traernos ese lateral Porque por lo demás Sinceramente Veo un equipo Muy equilibrado Por cierto Bailey subió Unos cuantos puntitos Creo que 3 o 4 No está nada mal La verdad Y si me apuras Igual Betinelli También venderle Y traernos un portero De mejor nivel Quizás sean eso Los dos fichajes Un portero Y lateral izquierdo Aunque no sé yo Si ya solo con el lateral izquierdo Si tiene 83 84 de media Más o menos Nos dejaría pasta Para un jugador Mejor que Quepa La prioridad va a ser Claramente el lateral izquierdo Pero bueno A ver que podemos encontrar Pues gente Tenemos ya el primer fichaje Para esta nueva temporada Esta tercera campaña Con el Chelsea En banda izquierda Llega otra vez A la Premier Porque se fue en esta partida Pero ha vuelto Kerkic Creo que es un fichaje brutal Y además La gestión Porque se viene De procedente del Atalanta A cambio de 10 con 8 millones Más Hudson Odoi Que había podido salir del equipo Es una gestión Yo creo que en A plus Debería de ser Porque es muy 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 buena gestión Viene con 3 puntos más de media Que Hall Para claramente ser el titular Tan solo un año más De edad Respecto al canterano Está pendiente De venderse Aina Y yo creo que como digo La gestión es brutal Porque fíjate El valor de mercado Del jugador 33 millones Y bueno La mejor oferta posible Sería de 35 con 6 Nos ha salido Como digo Tirao Hudson Odoi Vale unos 23 con 8 Ya os digo Creo que es una oferta Muy 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 buena Y claramente Al haber sacado a Odoi Con la gestión anterior Había que fichar a alguien Por el costado izquierdo Que fuera diestro Y mi apuesta Va a ser por Oscar Cortés Un jugador Que viene del Lens Un jugador con potencial Es bastante jovencillo Os lo ponen en gestión De B Y yo creo que este jugador Puede venir muy muy bien Para el equipo a largo plazo Y como suplente Que no se queje Por no jugar demasiado Y chicos Ya sabéis que me quería Traer un portero Para hacer posible Que fuera titular Por Kepa Está buscando por ahí Y este es que es una locura Y me vas a decir De nuevo Caps Esta partida ¿De qué va? ¿De robarle Juárez Al Britton? ¿Qué quieres que te diga tío? Si es que este hombre Está increíble Barber Bruggen Que firma por el Chelsea Por 35 con 8 millones Creo que está increíble Es un jugador muy joven Con un potencial muy bueno Y encima una media Que es la misma Que la de Kepa Ahora 82 con una pila De años menos Es una gestión increíble Con la que terminamos Ya de cerrar este mercado De esta tercera temporada Dado que Pues nos hemos quedado Muy tibios Como veis Con 18 millones tan solo Así que con eso Se podría fichar algo más Pero yo creo que No hace falta realmente Vamos a colocar A cada uno en su sitio Cortés Lo colocaríamos por Bettinelli Que además ya tiene La posición de me Así que no hay que Cambiarle de posición Ver Bruggen Pasa a ser el titular Y Kepa se queda Como digamos El suplente Y Bettinelli Me lo voy a quedar Tiene 34 años Se quedaría como la reserva Kerke también Que se me pasaba Lo colocamos por Hall Y a Ina Que estamos en Digamos vísperas De venderle Pues le dejamos aquí Como el último De los jugadores Para sacarlo En cuanto se pueda Y gente Le da vueltas Tami Abraham era El otro jugador Que pidió salir En la temporada pasada Junto a Hudson No terminó de cuajar Lo del cambio A Falso 9 De hecho no llegó A adquirir ese nuevo Digamos rol Parece que hay jugadores Que le ocurre eso Así que también Como estaba triste Porque no jugaba Lo suficiente y demás Pues he opta Por venderle a la Atalanta Por 35 millones Se va de hecho Con Jucho No doy a jugar ahí Así que bueno Nos lo ponen de A Que yo creo que está muy bien Más lo que nos den Por Aina Creo que Pues ahí lo veis Ya se sale vendido Creo que es una gestión Muy buena Más lo que teníamos también Ya de entrada 8 millones La salida de Aina Creo que nos da Unos 45 millones Más o menos Para 60 millones Wow Pues lo dicho Vamos a por un delantero Que no sé ni siquiera Si va a ser hasta titular Y todo Nada chicos Sacada increíble Sacada increíble Chaval Vaya auténtico killer Vamos a traer Nada chicos Es una locura O sea Okafor brutal Parece en estadísticas Una barbaridad Ahora vamos a ver Cómo nos lo tasa el juego En cuanto a la gestión Pero además es plus En falso 9 Que era algo yo creo Que necesario Para con esa posición Dado que Pues como digo Tami no nos lo daba En C Pero yo creo que es una gestión Brutalísima Es que lo comparan Con a Dingra No sé muy bien por qué Porque él realmente es natural Como delantero centro Bueno vamos a Evidentemente a irnos al equipo Y colocarle De entrada como suplente Pero en un futuro Será Yo creo que el titular Yo diría que incluso Debería ser el titular Es que mira los stats que tiene Tío como veis Plus en falso 9 Y tiene regate Velot primer toque Paso rápido Yo le voy a poner como titular aquí Vale Seguramente el juego Todavía tire de Solanki Como titular Pero Okafor Ojalá evolucione Como digo Y le quite el puesto pronto Porque creo que Es el futuro del equipo Y chicos Le da vueltas Al final Kepa igual Acababa cabreándose Y pidiendo salir del equipo Tiene ya 31 años Para 32 Y creo que era el momento De despedirnos Del que Pues estaba en plantillas De 2018 Este Kepa Que pasaría a ser suplente Y que como digo Prefiero traerme un suplente Un poquito más Más regulero Y así asegurarme Que Berbrujen Es claramente el titular Para que siga evolucionando Nos lo ponen de B Yo creo que no está nada mal Nos dan 25 millones y medio Así que ahora Fichar a un portero Un poquito peor Que Berbrujen Quizá veterano Para que sea el suplente Del ex del Brickton Que por cierto Hablando del Brickton De nuevo Gestión Para con el Brickton También Se marcha Se marcha a las gaviotas Y gente Había que traer Como digo A ese portero Buscar un portero Con potencial También Aunque fuera económico Y ya que estamos Viene este El Sanetien Asiático Kim Jong-hun Para yo creo que Hacer crecer un poquito En Asia Más la marca del Chelsea Es una gestión de A Yo creo que es un portero De futuro Que no está mal Y que de entrada Pues como digo No dará tanta guerra De cara a la titularidad Para con Berbrujen Chicos Llegamos al mercado De invierno Como veis El siguiente rival En F y Cabo Primero va a ser El Palace Yéndonos ya Aprovechando por aquí La copa Vamos a mirar por ahí La Carabao Cup Donde pues Hemos caído Si no me fallan Los cálculos Sobre la tercera ronda Me parece ¿No? O no Incluso hemos llegado Un poquito más lejos Igual hemos llegado Hasta octavos Me parece a mí Vamos a ver esto Ahí está Pues sí Nos ganó el Southampton En penaltis Tío Qué pena Estábamos ahí Avanzando bastante Pero no tuvimos Luego la suerte De seguir ahí En la competición Donde sí que estamos Bastante bien Y me sorprende Porque se ha venido Últimamente mucho empate Y alguna otra derrota Es en la Premier Volando ¿No? Cuarta posición Con 35 puntos A 3 del líder Que es el City Ojito cuidado Con este Chelsea Que viene a sorprender Aquí al fútbol inglés Ya en la segunda temporada Tras el descenso ¿No? Por el castigo Que nos inventamos A segunda No pinta mal Por lo que parece Vamos a mirar por ahí Quién va de pichichi En la liga De momento Solomon con 13 goles Y vamos a ver por aquí Cuál es nuestro máximo goleador Solanqui con 9 goles En 19 partidos Solanqui que no hay quien lo baje Del 11 Maresca claramente Ya tiene Digamos a su ojito derecho Ahí que le represente La delantera ¿No? Vale En tema de estadísticas El máximo goleador Con 11 goles Solanqui en asistencias El líder con 9 Mason Mount Bueno Y en tema de finanzas El jugador más valorado Actualmente es Tomori Con 87 de media Ni más ni menos Una burrada Bueno Bueno No me parece nada mal El arranque En esta temporada Veremos a ver Cómo sigue la cosa Y chicos Concluye la temporada Vamos a ver Cómo ha acabado Este Segundo Wow No te creo En serio Segundos en la liga Chaval Eso sí A 10 del City Pero vamos a la Champions La temporada que viene Qué barbaridad Tú por aquí En la zona de descenso Descendería El Ipswich Town El Burnley Y el Luton Town Yéndonos a la FK Pues ahí veis que ganó El United Quien nos eliminó En la sexta ronda En cuartos de final Tío Qué pena Así que gente Vamos a por último Revisar un poquito Cómo quedó la plantilla En cuanto a estadísticas A nivel de goles 22 goles de Solanqui La verdad que año Muy bueno en ese sentido Y con 16 El máximo Digamos líder Ahí en asistencias Mason Mount Del equipo En finanzas El Juan Mábalorado 77 millones De Reece James La verdad que Una barbaridad Y por cierto En la liga Quien quedó Como Pichichi Que eso no sé Si lo hemos mirado Pues Haaland Y Solanqui Se quedó en el top 4 Creo La verdad que Top 3 Igualado a Kai Haver Chaval No 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 Igualado no A uno menos Igualado en partidos No está nada mal La verdad No está nada pero que nada mal La verdad que muy contento Con cómo se ha resuelto la temporada Ahora pues habrá Habrá que ver Qué pasta nos dan Y bueno Viendo un poquito por ahí En cuanto a medias El equipo Ha subido de media Bettinelli Yo flipo Vamos a ver qué tal Verbruje en un puntito Bueno Kim Ha subido creo que un par de puntos Kerker ha subido 4 Chaval Qué locura eh Creo que ha sido el que más ha subido Realmente del equipo Chaloba que sigue evolucionando Bueno lentamente Christensen que también ha subido Por ahí algo Lo de Tomor y Rhys James Es una pasada Ya el nivel que tienen Gilmour 82 Que no está nada mal también Lampti parece que se ha estancado En cierta medida Ahí está Moskardó y Valeva Que están evolucionando También a un ritmo Muy muy bueno Adingra que crece También brutal Pafundi también Algo más despacito Bueno la verdad que En general Buenas medias Y Okafor que está Yo creo que a nada De pillar a Solanqui Veremos a ver la temporada que viene Si Maresca lo tiene tan claro En la delantera Bueno gente Pues estamos ya en la cuarta La penúltima temporada de la partida Ya que llegaremos a 5 Vamos a ver cuánta pasta Nos han dado Estupongo que más de 80 kilos De seguro Por haber quedado segundos ¿Qué dices? 186 millones Nada Se nos ha ido Ya toda Totalmente toda la pinza Pues no sé yo Que vamos a fichar Pero vamos Podríamos ficharnos Lo que nos diera la gana Quizás Yo creo que a lo mejor Optamos por vender A Moskardó A lo mejor Que es el que se ha quedado Un poquito atrás En relación a Valeva Tendríamos aún más dinero Y traernos a un Centrocampista Recuperador Que fuera Dios Porque veo que a Gilmour Le está costando Y creo que ahí Podríamos optar Por dejarnos Toda la pasta Y a lo mejor Mejorar quizá un poco más El plantel suplente Ya que estamos A lo mejor Traer a alguien mejor Que Cortés También para esa zona Y si me apuras Quizá también Un lateral derecho Mejor que el Amti Que quizá pues son zonas Que nos han quedado Un poquito atrás Pero aún así Creo que nos va a sobrar Pasta Pues chicos Aquí cada cual dirá Lo que quiera decir Yo he visto que le acaba El contrato Y que por 115 millones Lo teníamos Chouameni Se viene al Chelsea Es un francés Que la va a romper Y ahora que toma El testigo de N'Golo Canté El pasado Y mitiquísimo Recuperador francés No sé Creo que había que traerle Había que traerle sí o sí Vais a ver la media Y lo vais a flipar Se ha llevado prácticamente Toda la pasta que teníamos Pero bueno Ahí le veis A Orlien Chouameni Viene por 115 Es que no es nada Es que es súper tirado De precio Nos lo ponen como una D Está regaladísimo Tío Y es un jugador Que claramente Va a marcar Y un antes y un después En el centro del campo Y chicos Ahí lo veis Moscardo El ex del PSG Se marcha Al Tottenham Nosotros sí podemos venderle jugadores Al Tottenham Pero el Tottenham No nos vende ninguno Por 26 millones y medio Una gestión de B Que nos da algo más de pasta Para ese lateral derecho Suplente Y gente no sé si os acordáis Que os dije que yo inicialmente Creé el proyecto de esta partida Con los más veteranos Para con cada posición Pero es que nos dejamos Alguno que otro en el tintero Como es el caso De Libramento Que vuelve de nuevo A la Chelsea Para 69 millones Procedente del Leicester City Yo creo que va a ser Un suplente De élite No lo siguiente 85 de media Es una barbaridad Y nos lo ponen de B Porque creo que lo hemos fichado Por un muy buen precio La verdad Y ahí tenemos En consecuencia La salida Como comentábamos De Tarik Lamptey Que se pira al Bristol Por 8,3 millones Creo que no está mal del todo Nos lo ponen como una A Y con esto Cerramos la gestión De este mercado Hasta cuarta temporada De la partida Donde como veis Nos hemos quedado Con 15 millones Que yo creo que ya es Suficiente gestión La que acabamos de hacer Gente en este año Y bueno Como veis Pues Libramento Pasaría a colocarse por Kim Kim le pongo por delante De Bettinelli Y pues Plantilla cerrada Chicos Con Chouameni Y Gallagher aquí Esto es una locura La verdad El equipo que hemos armado Este año Se rompe toda Bueno gente Pues llegamos a invierno Llegamos al mercado invernal Y como veis Aún seguimos teniendo Que jugar partidos De la Champions Vamos a empezar Quizá un poco por ahí Donde estamos Ostras Sextos Esperaba bastante Peor La posición del equipo Me sorprende Que flipas Porque he visto mucha derrota Y mucho empate Sobre todo Pero bueno Oye No está mal De momento complaza Pasándonos La primera ronda De 16avos En Copa Nos ha tocado por aquí El Doncaster La primera ronda De la FA Cup En Liga Por cierto Séptimos Bueno Peor que la temporada Pasada Aunque también es cierto Teníamos más carga De partidos Por eso tener que jugar La fase de Liga De la Champions 33 puntos A 4 del United Que es el último Llegado para ir a la Champions Por puesto ligueda Actualmente En la Premier Y luego por aquí Tenemos la Carabao Donde creo que hemos caído Muy atrás Ahí está En ronda cuarta Contra el Aston Villa 1-2 Bueno No es nada malo La cuarta temporada Yo creo Vamos a ver por ahí Quien va a Pichichi Pues Sirky con 17 goles Y donde está Nuestro máximo representante Aquí A Dhingra Con 9-19 partidos Ostras Vaya bajonazo De los delanteros Vamos a ver por ahí Un poquito en el menú De la plantilla Cómo van En cuanto a estadísticas El máximo goleador Con 13 a Dhingra Solanqui con 10 Y donde está Colega Okafor Wow Que ha jugado Solo 4 partidos Okafor Que dice usted Tío Y en asistencias Como veis ahí El líder 10 Mason Mount Pues ya Ya están liando Un poquito 27 partidos Ha jugado por aquí Solanqui Madre mía Es que no han sacado Okafor para nada Me sorprende Pero bueno Es lo que hay Bueno Primera fase General Yo creo que Aprobada Veremos a ver Que tal la segunda Y chicos Estamos en la final De la FA Cup O sea Me quedo loco Bueno Aquí veis un poco Como nos fue en semifinales Que logramos Vencer al Cardiff La verdad que un rival Bastante asequible En la ronda sexta Al Coventry En la quinta Al Liverpool En la cuarta Al Arsenal En la tercera Estaría guay Que directamente te pusieran Pues Cómo quedó tu equipo En cada ronda No tuvieras que estar Buscándolo ¿No? ¿Dónde está? Ahí está Ganamos al Doncaster Y ya la segunda Creo que no llegamos a jugarla Me parece Nosotros empezamos en la tercera Correcto Pues estamos en la finalísima Chavales Contra ese Brentford Creo que bastante asequible La posibilidad de conseguir Plaza Europa Por aquí Ganar nuestra primera competición Esta FA Cup Deciros que En la liga Estamos novenos La verdad que no va nada bien La cosa Sinceramente Y como digo Peligra bastante Nuestra participación en Europa Por puestos ligueros O clasificación Mejor dicho Así que vamos a darle con todo Vamos a ver Qué tal nos va en este partido Tengo que deciros por cierto Que voy a poner ya Digamos como tal A Solanqui titular Creo que lo merece Lo siguiente Que esté ahí el tío Como primerísima opción Hemos tenido por cierto Un parón últimamente Por eso la soltura tan baja Y lo dicho Vamos a darle con todo A ver qué tal en este partidazo Que seguro Pues tenemos que sacar El máximo nivel Y por cierto Voy a meterle un poquito Más de duración A los partidos A partir de ahora Voy a meterle 6 minutos igual Creo que 6 minutos igual Por parte Es lo que en realidad Se juega Los partidos online Y tal Pero yo creo que es demasiado Yo estaba jugando 3 Tanto como el doble No Quizá lo dejo en 5 minutos Creo que puede estar bien Incluso a lo mejor 4 podría ser lo ideal Pero bueno Vamos a dejarlo en 5 A ver qué tal Que de esa manera Pues creo que habrá más A goles Más ocasiones En definitiva Se pueden remontar partidos En cualquier caso Gente Ahí está el plantel Todos preparadísimos Vamos a darle duro Y ojalá A ganar nuestro primer título Ense la mantiene La toca hacia Balogun Ahí está atacando Balogun Mantiene la pelota Balogun Y la hace a la izquierda Para Fringreifi Madre mía Fringreifi se va de todos Continúa La pone en corto Madre mía Que para dónde Berberugen ahí Kerkez la mantiene Y se apoya ahí En Adingra Nuevo Kerkez Para Mason Mount Recibe el medio a punta Por dentro Puede haber pase La filtra Solanqui No hay fuera de juego Remata de Solanqui Gol ¡Vamos! Qué buena combinación Entre Mason Mount Y Solanqui Están dos de los canteranos Del Chelsea Que llevan desde el principio Aquí Y que certifican El primero En esta final De la FA Cup Ocasión para el Brentford Vamos a ver Qué ocurre en esta jugada Ahí va esa falta Bueno Nos timan totalmente A la barrera Fingreifi en corto Para Igor Thiago Para dónde Berberugen Juego córner Para el Brentford Ahí está Jensen Para Elanga Elanga se va de Adingra La jugada Hacia el Canouse Este con Thiago Thiago se revuelve Continúa Thiago Ahí la combina Hacia Balogun Tapona James Balón suelto Que pilla el Canouse El Canouse Hasta el final Madre mía Qué es esto Qué regatear Del Brentford 1-1 Empatan en el 30 de partido Mala presión Que de momento No surte efecto Ahora sí que la roba El Chelsea Es el Greenwood El que conecta Pasa Solanqui Solanqui lo adelanta A Dingra Remati gol Vamos Había que asegurar Y a Dingra No falla Y en el área pequeña Prácticamente pone El 1-2 de nuevo Adelanta al Chelsea Y es final Vamos chavales Se vino el primer título Del Chelsea En esta partida La verdad Que ha costado muchísimo Pero volvemos a ganar Nos llevamos la FA Cup En un año complicado En la liga La verdad Donde quiero aquí trabajar Hay que seguir mejorando Un poquito más el proyecto Aunque parece que lo tenemos Ya bastante crecido La realidad es que en la liga Este año como digo No hemos tenido mucha suerte Al final no solo depende De calidad También el fútbol Son muchas otras cosas También un poco De aleatoriedad Así que bueno Hay que seguir trabajando Pensando que la siguiente temporada Será mejor Y pensando que Quizá en Europa League Encontremos la opción De brillar de nuevo en Europa No tanto como nos gustaría Porque nos gustaría Hacerlo en la Champions Pero bueno Mejor que nada es Yo creo que se puede venir Una competición europea En esa Europa League Muy buena Para volver otra vez A ganar algo Como digo A nivel de UEFA Con el Chelsea Ahí es Gallagher El que va a levantar El título El segundo capitán Ya que cambiamos En la segunda parte A Rhys James Que es realmente El capitán del equipo Pues es Gallagher El ex del Atleti En esta partida El que alza Esa copa al cielo Y chicos La temporada que concluye Vamos a hacer un breve repaso De como quedó todo Hemos quedado novenos La verdad que Bastante mal resultado En liga Pero bueno Como digo Veníamos un año bueno Ahora toca pues Trabajar ¿No? Para intentar recuperar Esas sensaciones En la que va a ser La última temporada De la partida A nivel de FA Cup Pues lo he dicho Ganando esta copa Que yo creo que Ha sido todo un logro En la Carabao Cup Se la acabó llevando El Liverpool Por aquí hemos un poquito La Supercopa Europa Que la ganó la Roma La Juve que se lleva La Champions League Esta temporada El Napoli Se lleva la Europa League Y finalmente En la Conference Lo hace el Sevilla Creo que año En general Que no ha estado mal Los hablamos con la FA Cup A nivel de resultados Pues como veis El máximo goleador Ha sido Cirque Con 31 goles Que locura Y Solanqui Le sigue con 19 en 38 ¿No? Vamos a ver La temporada que viene Solanqui Que tal Que yo creo que ya tendrá Números de auténtico Jugador de talla mundial Y lo dicho Pues vamos a avanzar Y a ver que se viene Bueno espérate Espérate Que muchas veces se me olvida Y esta estaba a puntito Pero por suerte no En estadísticas El máximo goleador Solanqui Con 33 goles Nada mal En asistencias El líder Mason Mount Con 16 A nivel de finanzas El jugador más valorado Es como veis Choameni con 115 millones y medio Ahora sí que sí Vamos para la última temporada Bueno gente Llegamos a la nueva temporada Vamos a ver en oficina Cuánta pasta nos dan Para este último año Supongo que mucho dinero ¿No? 125 millones No es tanto como La campaña pasada Donde logramos plaza Para Champions Pero bueno Con 125 kilos Quiero que algo Se va a poder hacer A nivel de equipo Vamos a ver un poquito La dirección de la plantilla Bueno vamos a ir un poquito Que tenemos la verdad Que un equipazo O sea es que sinceramente Esos 100 y pico millones Yo no sé ya Ni dónde invertirles Porque es que tenemos Una locura de plantilla Quizá como digo A lo mejor vender a Cortés Que se queda un poco justo Teniendo en cuenta El resto del plantel suplente Pafundi confío en que este año Pueda llegar a 80 o más Al igual que Romero Pero creo que Cortés No va a llegar Así que igual lo ideal Sería vender a Cortés Y traernos a lo mejor A un jugador Que quizá pues pueda ser Incluso titular Por delante de Adingra Que yo creo que ya está En su peak Con 26 años Y tener ya un plantel Diular fortísimo Creo que sería la mejor opción Bueno gente Pues ahí tenemos La salida de Cortés Un jugador que vino Para reforzar al equipo Y que pues como digo Hay que mejorar Yo creo que ese poquito más En esa banda izquierda Poner a Adingra de suplente Que de hecho le hemos renovado Y ha aceptado un rol de rotación Que eso nos deja Todo bastante allanado Antes incluso de que llegara El nuevo fichaje Y como digo Venta de A 17,7 millones Que se suman A la pasta que ya teníamos Que se ha visto recortada Pero que en definitiva Pues será lo que dispongamos Para traer a ese último fichaje 121 millones Para traer a ese extremo Y gente Aquí lo tenemos Llega el fichaje deseado Martinelli Que detrás de su paso Por Italia Vuelve otra vez Al fútbol inglés El fútbol que siempre fue Como jugar en su casa Se viste Con la elástica Del Chelsea Para como digo Mejorar Esa zona izquierda Del campo Donde pues Queríamos ese Punch extra Es un cuadrazo Un nivel increíble Nos ha costado 104,6 millones Y que bueno Al final pagando Lo que hemos pagado De salario Nos ha dejado Realmente Justos de pasta Viene por ceo Porque al final Ya estos jugadores Tan bestias Te lo ponen complicado Para el tema De la valoración Y tal Nos lo marcaban Con 85 de media Pero vamos Si no me falla La vista En el momento En el que he ido A por él Tenía más media 86 Ahí lo veis Ahora queda en duda El tema de A ver si lo podemos Cambiar a tiempo Para que sea MI Que es donde Queremos que juegue Yo espero Que no haya problema Y a Dingra Le colocaríamos Por Kim Vale Que la han colocado Por ahí arriba Betinelli por cierto Se retira al final De temporada Pero bueno Aguantará esta última Campaña Y ahí tenemos A Martinelli Que sube en dos La media que tenía A Dingra Que tiene tan solo Un año más Pero que sí que es cierto Que a nivel de playstyles Es una locura Con calidad Pase con rosca Regate hábil Clase Y más cosas Que creo que tenía Pase rápido Tribela O sea Es una barbaridad Le pega bien Tanto con el exterior Como con el interior De la pierna derecha O sea Es una pasada Y aparte A nivel de finalización Creo que está muy bien Tiro 84 Cuando a Dingra Tenía 86 Que no está mal Pero tiene Bueno a Dingra Si que es cierto Tiene 5 de pierna mala Y este tiene 3 Pero como digo Al pegarle bien Tanto con el exterior Como con el interior De la bota Está genial La parte buena Es que tiene 4 de skills Que yo creo que eso Para la banda Tiene muy bien Y bueno a Dingra La segunda parte Pues será nuestro revulsivo Tanto por la derecha Como por la izquierda Y como digo En esas 5 de pierna mala Nos deja un revulsivo De élite en el banquillo Pues que como veis No va a aprender La posición de MI Que eso la verdad Que sinceramente No me lo esperaba O sea el cambio Más próximo sería AMCO como tal Es una mierda la verdad Sinceramente esto Pero bueno Es lo que hay Chavales Hay que adaptarse No sé si la máquina Por tanto utilizará De suplente más que de delantero Pero bueno Nosotros cuando lo tengamos Lo vamos a poner en la banda Y creo que disfrutaremos Muchísimo de él Yo le voy a poner para MI Aunque como digo No va a llegar a tener el cambio No sé si a lo mejor Con experiencia Y una forma alta llegaría Pero claro La forma depende De que le pongan a jugar Y no creo que le vayan a poner Aún así yo lo dejaré como titular Y a ver qué es lo que ocurre Es la gran incertidumbre Para esta temporada Y chicos Vamos a jugar La Community Shield Contra el Arsenal Acordaos que al haber ganado La FA Cup Que digamos que es la copa principal De Inglaterra Pues jugamos contra el campeón De la temporada pasada Que creo que no lo llegamos a ver No lo sé si lo enseñé muy rápido Pero bueno Acabó como veis Ganando el Arsenal Así que vamos a por ello Y a ver qué nos encontramos Aparentemente la plantilla Debería estar perfecta Para la ocasión Salvo el tema de Martinelli Que encima le baja A menos uno Tío Ya sabéis que yo Por reglas de la partida No puedo cambiar El tema de roles ni nada Así que bueno Es un poco pequeña pega La que tenemos ahí Con Martinelli Y aún así lo voy a utilizar A tope Eso sí Lo que voy a hacer Para este partido Es cambiar el tema De equipaciones Tío Que de verdad No Qué problema hay En que pongan ellos La local Tío No entiendo Porque a veces Raya a esta manera Pero bueno Lo dicho Vamos a darle caña Encuentro a Webley A por el Arsenal Para Guioqueres de nuevo Atrás con Garrett Recibe Guioqueres Atrás a Garrett otra vez Garrett caracolea La busca a Loconga Al remate Verbrungen la saca Kerquez Martinelli Vaya patadita le meten Ojo que puede ser Tarjeta roja Ahí está Saca roja en el 20 Madre mía Cómo se pone esto Guau Pues falta complicada esta Vamos a ver qué tal Sin tardarle Conta y Finishing verde Ahí va Fuera Final Y no sé lo que hay Si es penaltis O prórroga Pues penaltis Chavales Vamos a por ello Un partido Que acabó en tablas Nadie se decantó Por llevarse la victoria En esos 90 minutos Y arranca la anda de penaltis Con una gol de Greenwood Ahí va Havertz Y va adentro Pata de momento la tanda Eso Caffor El que la va a tener El 9 abajo Vamos 2 a 1 Turno para Arda Guller Ahí va Arda Otro más que entra fácil Moda una Verbrungen La va a tener ahí Gallagher Vamos ahí Por toda la escuadra Tercera ocasión ahora para Guioqueres Para adentro también Va con ella El ex del Arsenal Martinelli Vamos Se vino ahí Ocasión para Rizzo Y ellos también tienen un ex Tienen por ahí a Ucureya Ya sabéis Que también lo hace Yo creo que van a esperar A que lo tire Ucureya Ojalá la pared esa Verbrungen Va Dhingra Vamos 5-4 Ocasión para Martín Odegaard Ahí va el noruego Pilla carrerilla Bueno Timada absoluta Turno para El pulpo Chouameni Ahí va el 8 Vamos Por lo menos no fallamos ninguno La otra cosa es que lo pare Pues ahí va Marco Ucureya Ahí va el 5 Uy Uy chaval Acertó el sitio Verbrungen Pero no La altura Vanizan a que Vamos Esto no va a tener final Me comentan Ocasión ahí para Brian Nadie falla Uno Va Brian Esa es Campeones de la Community Shield Además de la FA Cup Se podría decir que hemos hecho Un doblete Algo inesperado Porque bueno Cuando caemos de la Champions Nos venimos un poquito abajo Perdimos un poquito la fe Y la motivación Pero oye La suerte nos sonrió Con esa victoria Frente al Brentford En la FA Cup Y ahora Ese nuevo título Frente al último campeón De la Premier League Ese Arsenal Ese equipo ganer De Martinelli Que llegó para darnos las claves Para lograr el éxito De nuevo va a ser Gallagher El encargado de levantar el título Ahí está el Como digo Segundo capitán Suele entrar mucho libramento En las segundas partes Y es lo normal Me gusta reservarme a James también Pero pues como digo Al final lo importante Es buscar la victoria Y creo que el libramento Nos podía dar mucho Como carlero Por ese costado derecho Bueno pues al final Es Gallagher el que vuelve otra vez A elevar ese título al cielo Para certificar como digo Un nuevo campeonato logrado En este caso Pues bueno Esta final Esta Community Shield Para el Chelsea Y gente Llegamos al mercado invernal Y bueno como veis Seguimos vivos en la Europa League Donde pues Aún tenemos que terminar La fase digamos De liguilla Estamos octavos Por tanto por ahora Pasaríamos de manera directa A octavos de final De esa Europa League Pasándonos por tanto Los dieciséisavos En la Copa Nos ha tocado Primera ronda En FC Cup Contra Iverpool Tío Oh my god Hablando por cierto Bueno ahí está La Comunicisil Que ganamos De copas En Carago Cup Hemos caído Bastante pronto La verdad Creo que fue en segunda ronda O algo así ¿De dónde caímos tío? Me suena que caímos Por la segunda ronda A ver si incluso Hasta en la primera Ahí está En la segunda ronda Contra el Plymouth 3-1 Ganaron en penaltis Tío Y en la liga Estamos quintos Mucho mejor Comienzo digamos Que la temporada pasada No está nada mal De hecho estamos A cuatro puntos Del segundo La verdad que Sí que es cierto Que el United Va realmente volando Y bueno Vamos a ver Cómo termina esta temporada Que por ahora Como digo No pinta mal En el equipo Pues en menú de plantilla Vamos a ver Cómo está el tema De estadísticas Goleadores 18 goles a Dinkra Y lean asistencias Mason Mount con 12 Sorprende que Que Solanqui lleve tan poco Y me apetecía verlo El tema de los jugados Donde pues lo que esperaba Martinelli No está jugando Muy a mi pesar Qué pena tío Y gente Llega ese partido de final Vamos a ver un poquito Cómo le fue Al Birmingham Hasta el momento Que yo creo que es un equipo Que ha sorprendido bastante Ya anda la final De la FA Cup Como veis Vencieron por ahí Al Cardiff City Por aquí Vencieron al Britain En la quinta ronda Vencieron al Plymouth Que nos eliminó En Carabao Cup Este año Si no recuerdo mal Luego por este lado Deberían de también Haber jugado Ahí está Ganaron al Crystal Palace En penaltis La verdad que Todo un logro Todo lo que han ido avanzando Vencieron al Bristol En la tercera ronda Supongo que en segunda ronda También jugarían Igual Igual empezaron ya En tercera ronda Pero desde luego Pues toda una epicidad Lo que han logrado Para llegar hasta donde han llegado Así que bueno Vamos a ver cómo nos va Tenemos la opción otra vez De revalidar el título De la FA Cup Sin duda Todo un meritazo Que la FA Cup No es fácil Estar dos años consecutivos A la final Y menos ganarla Dos años seguidos Tenemos que poner a Christensen Porque tenemos ahí Amonestado A que para este partido Por lo demás Todo parece estar ok Pues sin más dilación gente Encuentro en Wembley Una vez más Una final para el Chelsea Vamos a por ello Aguanta pelota Donovan Sigue allá lo suyo Atrás a su vez Para Philips Philips presionado Grande el trabajo de Martinelli Se le acaba robando el Chelsea Mason Mount hasta el final Balón por dentro Buscando a Madera Verde Que le da con el exterior Y ahí está el ambidiestro Mason Greenwood Poniendo el primero En el 24 de partido Apple Camp la aguanta Más de Apple Camp Bien ahí Galaguer recuperando Mason Mount Buscaba un pase entre líneas Ese balón lo va a cortar Martinelli Cuero por dentro Hacia Solanqui Que remata Golazo 2 a 0 De dos pérdidas Nacen los dos goles Del Chelsea En el final de la FA Cup La mantiene el Birmingham Pelotazo arriba de Rodríguez La gana el salto Chomeny La tiene Mason Mount Mason Mount para Greenwood Más de Greenwood Ahí sigue Greenwood Caracolea Greenwood Remate que saca Rodríguez Gallagher que ataca con la pelota Más de Gallagher Abre a la izquierda Para Martinelli Martinelli penetra La busca hacia Gallagher Gallagher por dentro Se apoya ahí en Chomeny Recibe Mason Greenwood Mano a mano Y el gol 3 a 0 Doblete del 10 del Chelsea Esto está ya prácticamente resuelto Y final El Chelsea Que vuelve a ganar La FA Cup Podríamos decir Que bueno Ahora hemos hecho Pues una especie de doblete No lo sé Cómo se consideraría La Community Shield Si título de la temporada anterior O título para con esta Pero bueno En cualquier caso Volvemos a ganar Una nueva FA Cup Creo que eso está algo Bastante épico en la Premier Y pues oye Hay que estar orgullosos Por el equipazo Que hemos armado Y lo que acabamos de sacar Con este nuevo título Que yo creo que Debería por segundo año Ya entonces Darnos el pase a la Champions Si no a la Europa League Ahí va esa levantada Y es Reed James El que se lleva esa copa al cielo Para festejar con su afición Sus compañeros Ese nuevo título cosechado Y chicos La temporada que concluye Con ese único título Al final Solo podemos ser competitivos Digamos en Del todo Como nos gustaría La FA Cup Donde sí que nos llevamos Ese título En la parte liguera Creo que tampoco estuvo mal Del todo Vamos a verlo ahora Como queda Por los últimos partidos Creo que fueron bastante bien Segundos Tío Igualamos la Creo que el registro De la tercera temporada Si no recuerdo mal Nos hemos quedado Cuatro puntos De ganar la Premier Tío Que pena Creo que se ha hecho Un gran año En realidad Hay que estar orgullosos Felices de lo cosechado Y realmente un equipo Que ha demostrado Que tenía nivel de sobra Para poder haber ganado Incluso la Premier League A ver la pelea hasta el final Con un Solanqui Que queda segundo En la pelea Por el Pichichi Por detrás de Tresoldi Del Leicester Creo que un equipazo Sinceramente Vamos a ver En definitiva Pues como veis El once de gala ¿No? Como termina ¿No? Una pena lo de Martinelli Pero bueno Al menos en nuestros partidos Acabo jugando Gallagher con 89 de media El igual que Tomori Que locura Rhys James también Kerkert también 89 Tío Equipazo Mason Mount A nada de conseguirlo Solanqui 89 también Chomenique ya vino Crecidito 92 Nah Una auténtica pasada Tío Y el plantel suplente Pues ya veis También un auténtico Equipazo Muy muy contento De equipo que armamos Ahora viéndolo más detenidamente En el menú de plantilla A nivel de estadísticas Esta última temporada Ganando pues de nuevo Otra vez el Pichichi El equipo Solanqui Con 28 tantos Creo que fueron 5 menos que la temporada anterior En asistencias Mason Mount Yo creo que se la ha marcado Increíble 22 asistencias El capo La verdad que He disfrutado mucho Esta partida Una pena como digo No haber ganado la Premier Una pena también No haber ganado una Champions League O en definitiva Cualquier título a nivel europeo Pero bueno Hemos salido como una Gamundi Shield Y con dos FA Caps O sea que Creo que bastante contento Por esa parte Y bueno te digo más Ya que digamos que es mérito Para la temporada que viene Lo que se pueda llegar a cosechar En la Community Shield Vamos a jugar esa última final Que tenemos disponible Para con esa sexta temporada Y eso sí Se me olvidaba Vamos a revisar rápidamente Cómo quedaron las competiciones Como tal Que no hemos visto Por así decirlo El desenlace Del resto de competiciones Ni siquiera hemos visto del todo Por así decirlo La liga como tal Que bueno Ahí veis el Aston Villa Que sorprende ganando El título liguero La verdad que Pues como digo Me quedo bastante loco por eso Ipswich Nothing and Forest Y Luton Town Serían los que descenderían Ahí veis que la Community Shield Pues bueno La llevamos nosotros La EFI Cup También fue nuestra La Carabao Cup Como veis Pues se la acabó llevando El City Y por aquí vemos Supercopa se la llevó el Napoli La final de la Champions La ganó el Real Madrid La Europa League Se la llevó el Oporto Tío Y en la Conference Ganó la Lazio Y bueno gente Ya que vamos a competir La Community Shield Voy a hacer el mercado Como tal De fichajes y ventas Antes de ese partido De Community Shield Y ya está Jugamos a tope Así que voy a ver por aquí La pasta que nos darían En esta sexta temporada 233 millones Tío Que auténtica locura Pues nada Lo dicho Voy a vender a Martinelli Y me ficho A lo que nos apetezca Por la banda izquierda Y chicos Como veis Ahí está Martinelli Que se va a marchar Al Brentford Por 110 millones Al menos no le hemos perdido pasta Algo es algo Yo creo que no es mala gestión Y chavales Teniendo en cuenta La de dinero que nos dan Equipo Grandes Vale Para estas reconstrucciones Y lo que se venga en un futuro He decidido que me lo voy a poner Más difícil De acuerdo Para que de esta manera Digamos haya también Menos cambio de plantilla Y me voy a tener que obligar A hacer lo que hacía antaño En el FC anterior Porque he visto lo visto Aunque esté lo del tema Del mercado este Más realista Entre comillas Para vender jugadores Si que es cierto que está mejor Porque no te los pagan Como antaño Pero para comprar Sigue siendo muy sencillo Y te dan mucho dinero Así que voy a tener que pagar El doble del valor De ese jugador actualmente En el mercado Para poder ficharle Creo que es una regla Que antaño hacía Y estaba muy bien Para hacer más real Los fichajes Y el tema del modo carrera en sí Así que pues A fichar como digo Es extremo izquierdo Pero por el doble De lo que valga actualmente Pues chicos Me voy a traer A Nico William Al Chelsea Es una ida de olla Nos costaría el doble El valor Que serían 220 millones Así que vamos a ir A tope a por ello Son 220 kilos Que al final pues Como digo Me quita bastante De presupuesto Al final Con la pasta Que teníamos de entrada Podría haberme traído Hasta tres Como Nico Williams Y me parece Una salvajada Así que prefiero hacerlo así Vamos a ver Lo que nos pide A nivel salarial Y tal Vamos a darle Cuatro añitos En M27 Y aún así lo acepta Ni tan mal Y en tema de sueldo Mira pues tampoco es que pida Una barbaridad Nos dejaría con 115 millones Con lo que podríamos A lo mejor fichar Pues a un suplente Del propio Nico Williams O en el MCO A lo mejor Algo mejor que Pafundi Que la verdad que parece Que se ha estancado Un poquillo Quitamos al portero Por el propio Adin Que pasa otra vez Al banquillo Y ya os digo Yo creo que me iría Por un MCO Mejor de lo que es Pafundi Pafundi seguramente Pues lo que voy a hacer Es venderle junto con Bailey Lleamos la pasta De esos dos Y nos traemos Como digo Un MCO Mejor que Pafundi Para suplente de Mount Que hay mucha diferencia Entre ambos Eso sí Libramento Pues ha pedido salir del equipo Y bueno Pues ha optado a venderle Y ya estaría Tiene al libramento Que se marche a Liverpool Por algo más de 100 millones Y chicos Como veis he encontrado Por aquí a Aaron Hickey Que es bastante peor Que el libramento Pero creo que para suplente De Rhys James No está mal Nos costaría el doble De su valor actual Así que si son 29 millones Tendríamos que abonar 59 kilos Así que Vamos a ir a por ello 59 millones Y tendríamos cerrado A Hickey Para el lado derecho Del campo Y ahí lo veis gente Finalmente me voy a quedar Con Bailey Pero porque es de la casa En realidad No ha dado problemas nunca Y está de reserva Y oye Pues está bien de reserva Pero Pafundi Como digo Va a dejar hueco A uno mejor En la zona de banquillo A lo mejor incluso Pueda jugar por la banda También y todo O sea que bueno Ahí lo veis Gestión de A Se marcha Por 28 millones y medio 8,5 más De lo que valía actualmente Creo que está muy bien Y chicos Aquí tengo ya Mi futuro MCO Por 118 millones Ya que vale 59 Podríamos traernos A Baturín Habría que pagar el doble Pero como veis Va hasta arriba De Playstyle Y encima Pues tiene 4 de pierna mala Más media Creo que son 6 puntos Más de media Lo que tenía Pafundi Creo que es un muy buen negocio Y me quedo Ultra satisfecho Con esta plantilla Aún podríamos fichar algo más Pero creo que con 46 millones Que nos han quedado Pues bueno Sí que es cierto Que vendiendo algo De lo que tendemos Para poder fichar Ese nuevo jugador Podríamos haber llegado A 60 y pico 70 Haber traído Alguien de 82 A lo mejor De media 83 Por Romero O lo mismo En el caso De Valeva Pero prefiero Quedarme con lo que hay Son chavales Que llevan tiempo En el club Y tampoco está mal Pues dejarse algo De pasta Digamos ahorrada Así que oye Me quedo bastante a gusto Con el equipo Sí que es cierto Que aquí está un poquito Justito Porque tiene 34 años ya Y va con 83 de media En este caso En realidad Creo que sería turno Para poner ahí A Christensen Que tiene un año menos Y parece que le aguanta Un poquito más Esa media Aunque también el cambio Podría ser eso Quizá pues darle salida A lo mejor a que Y traerme en su lugar Pues a un central Mejor Y yo creo que tendríamos Ya el equipo cerrado Venga va Lo voy a hacer Ya que estamos Y ahí lo veis gente A que se marcha Al fútbol español Más concretamente Atlético Madrid Por un poquito más De lo que vale Tampoco ha sido un negocio Muy redondo que digamos Pero bueno Oye pues no lo ponen en nada En realidad Teniendo en cuenta La edad que tenía Sí quizá no haya sido Mala gestión Y chavales Me quedo con Cuanza Entrada agresiva Quizá no es tan bueno Como podría haber sido Un poco lo que pensábamos Pero también es cierto Que aquí tenía 34 años Christensen 33 Tenemos a Chalova De reserva Con 82 de media Y 30 años Así que al final Todos ellos Quizá Chalova Sea el que aguante más la media Pero al final Es la misma que la de Cuanza Y todos ellos Los otros Iban a ir bajando de media Así que yo creo que Ha sido en realidad Un acierto a la gestión Ostras Que no quiere venderlo El Liverpool Madre mía Pues chavales Ya lo tengo Espero que no haya problema Con este 1.80 Es zurdo también Que viene bien Para la posición Le vamos a poner Aunque tiene 5 de pierna mala Que también está genial Rimos 35 Que no está nada mal Y nos costaría 63 millones Que podemos abonar Maguisa Que creo que es Ex del Valladolid Pues recalaría En nuestra zona defensiva Que además El Chelsea Es muy de Fichar también Franceses y tal No está mal Tiene un puntito menos Que el que venía Del Liverpool Pero bueno Es más joven 24 años Por lo tanto Yo creo que con suerte Romperá el potencial Y acabará creciendo más De lo que incluso Podría haber crecido el otro Y ahí lo tenemos Llegando ya a las oficinas Del club Como veis Firma por 63 millones Y ahora sí Que nos hemos quedado Pelados Menos de un millón De pasta O sea que No nos da para Amar realmente La gestión Pero contento Como veis Esto lo dificulta Todo muchísimo más Podría habernos dado pasta Para habernos traído Un tío mucho más bueno Pero haciéndolo como Pues lo he organizado ahora Creo que queda mucho mejor La gestión El tema de pagar el doble Y tal Creo que los próximos Digamos reconstruyendos Van a estar mucho más chulos Por eso Mucho más difíciles Y yo creo que mucho más reales Para con la parte económica Así que todo preparado Para la final de la Community Shield Gente Y chicos De nuevo partido en Wembley Jugamos la final de la Community Shield Vamos a por nuestro cuarto título En la partida Por cierto El equipo El cual sí que no queda mal Finalmente le he dado el 9 a Solanqui Le he dado el 11 a Nico Williams Y el resto mantienen dorsales Bueno Mawis ha pillado el 4 Que creo que tenía Antaño Nathan Ake Así que bueno Vamos a darle duro Partido de nuevo Para una final Épica En Wembley Sin más que decir Vamos a gozarlo Es Mason Mount el que la gana Ahí está Greenwood Greenwood que se anima De su casa arriba Vamos a ir a robarlas Sesco de continuo a lo suyo Caracolea Atrás ahí a Boateng Boateng la aguanta Intentamos tapar Ojito Boateng Que se puede animar al tiro Prefiere jugar atrás Jovanovic Guaya jugadón Que se le puede venir aquí Al Aston Villa Esta falta parece Directa Balón Que da en el palo Y saca Mason Greenwood La tiene ahora Mawisa Mawisa en corto Para Mason Greenwood Ha intentado subir El cuero que lo corta Al Villa arriba La tiene Jovanovic Al remate Verbruggen La consigue sacar Es centro del Aston Villa Cuidado el remate De Sesco Tío Madre mía Que golazo Ha metido Sesco No sé hasta que punto Eso era gol legal O no Parece que se apoyó En el portero Pero bueno Jovanovic tapado Le cierra a Chomeny Envío que le va Moreau Ahí corta otra vez El conjunto del Chelsea Sale con velocidad Nico Williams La plaza A Solanqui Solanqui vuelve otra vez Para Nico Ahí está con todo el velocista Más de Nico Sigue Nico Caracolea Nico Le hace a Solanqui Con opción de tiro La saca Yano Black a corner Ahí va el saque de esquina Centro del primer palo El remate abajo A las manos de Black Nico Williams Con velocidad Ahí se apoya en Mason Mount A la derecha Se apoya a su vez en Greenwood Sale con mucha velocidad Mason Greenwood Mason que lo puede hacer Llega hasta prácticamente Línea de fondo Recula Toca Solanqui La tiene Nico Remate abajo Que saca Black Final chicos De la Community Shield Acaba ganando El Aston Villa Pues aquí no festeja mucho Parece ¿No? Bueno ahora sí ¿No? La afición del Villa Un poquito Y más los jugadores Parece ¿No? Pues no se escucha apenas El sonido de ambiente No pudo ser chicos Podríamos haber optado A cuatro títulos No fue viable La verdad que el Aston Villa Juego muy bien Tengo que deciros que estoy En favor también De la dificultad Toquetando algunos sliders Para poner una dificultad Un poquito más guapa ¿No? Más difícil Que disparen más y tal En este tipo de partidos Y creo que lo voy consiguiendo Fijaos en datos Como que la cosa Siete y siete He disfrutado mucho más En otras ocasiones Del partido Así que contento por esa parte Y bueno pues 0-1 La verdad que partidazo De Yano Black Que yo no sé en rendimiento Quién acabó sacando más media Pero yo diría que Que Yano Black Debería haber sido el MVP Por parte del rival No lo sé Pero vamos a verlo Barnechea con 8,3 ¿Eh? ¿Qué le han dado a Yano Black Tío? Que un 7,9 La verdad que se hinchó Hace un montón de paradas Y bueno pues ahí está También el porterazo Que tenía el Villa Uno de los causantes de seguro De lo bien que les fue ¿No? Pues por aquí paramos la partida Espero que os haya gustado Chavales Dadme ideas por ahí En comentarios para la siguiente Y desde luego Igual se viene una encuesta En mi Instagram Para que decidáis El siguiente equipo Sin más Like, comentarios En mi Instagram Votad en esa encuesta Y nos vemos En el siguiente reto